Cuando en la pampa comienza a descansar el pampero y cuando enciende el lucero una tropilla de estrellas parece que antiguas huellas crecieran sobre el verdor y renace aquel rumor de una guitarra bendita y es que en la noche aún palpita el alma del payador Él fue poeta a su modo y a su modo fue cantor oficio de creador, el más difícil de todos Él no supo de acomodos para pulsar su instrumento Tiraba su pensamiento con la fuerza del que sabe que aprende a volar el ave cuando vuela contra el viento En este documental tendremos como protagonista al payador con el objetivo de reflejar su relevancia en la historia y la cultura de América No sólo compartiremos mensajes de payadores sino también de íconos del folclore como Atahualpa Yupanqui y Horacio Guaraní Abel Pintos y artistas de otros géneros tendrán la palabra Silvio Rodríguez, Jorge Drexler y la figura más imponente del tango el inigualable Carlos Gardel además dejarán su aporte escritores e investigadores del canto payadoril con esta recopilación podemos visualizar la importancia del payador y su influencia dentro del arte una figura emblemática que trasciende en el tiempo desde un pasado lejano hasta el presente y proyectándose al futuro los payadores que los fueron arrinconando hasta no quedar no hay más payadores ya no quedan payadores no hay más payadores en el país y entonces me duele tanto como me duele esa guitarra que no oigo cuando digo payador esta cosa tan linda de la guitarra del payador y no queda ya no hay más payadores lo querido guaradín eso que dice no es cierto el payador no está muerto porque está presente aquí la luna que brilla aquí nos brinda sus resplandores y aquí están los payadores son Jodato y Marta Suiz porque ha vuelto a hacer cojín la capital de porclores mi querido guaradín no me quiero emocionar pero que puedo agregar después de escucharte aquí es un honor para mí el secundarte cantor es por eso con perdón las gracias te doy Horacio por devolverle este espacio al canto del payador solo un hombre que ha sufrido el dolor y la amargura que vivió la deventura del payador perseguido puede entender el sentido de los versos que levantó él bebió su propio canto la vez que lo suspendieron las bombas que le pusieron no le mataron el canto yo pienso que los payadores tenemos mucho por hacer todavía porque es un canto que no se termina nunca al payador el payador lo han estado matando y enterrando muchas veces y siempre vuelve a resurgir porque en alguna medida el payador es poeta sea bueno sea malo con todas las limitaciones que se le pueda achacar que son reales que son reales también el payador es poeta el payador es un poeta acuciado por la urgencia porque cuando se improvisa no se puede borrar pero el payador que tiene un concepto de lo que es el canto del payador que está avalado por la más rica y por la más linda historia la cosa épica del canto Bartolomé Hidalgo el primero fue el cantor de Artías y nosotros no podemos ser cantores de pasatiempo nosotros tenemos que mezclarnos con la gente y hacer nuestra las palabras de aquel hombre patriarca del canto y muy madular que dijo yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones los payadores eran hombres fáciles para versificar en octosílabos tenían gran facilidad hablaban en verso como muchos paisanos hablan como muchos paisanos que no son ni poetas ni letristas ni nada yo he oído yo he oído un paisano que estaba por jugar al truco y en un paraíso un pajarito cantó y el hombre no tenía ni copas ni nada se llamaba Justino Contreras en el Cerro Colorado por ejemplo hace de esto 15 años algo más y siente el que canta un pájaro o por ahí silbó algo hizo se hizo notar el pajarito ahí y él miró para arriba así una sola vez mamá y dijo vos te quejas teniendo alas que seré yo aquí en la tierra o otro sílomo perfecto tú te quejas teniendo alas que seré yo aquí en la tierra además el pensamiento tú tienes alas y te quejas yo no tengo alas que que puedo que puedo pobre de mí ahí está ¿qué es eso? ahí nace la poesía ahí es el nacedero el yacimiento de la poesía popular plural y anónima después sale eso que le llama a la gente el folclore o lo tradicional cuando yo escuché por primera vez a don Ata me di cuenta que estaba ante uno de los tesoros de la cultura latinoamericana y de los tesoros trovadorescos de la cultura latinoamericana por el venir del campo de las pampas de esa antigua tradición de pajar que es legendaria en esas extensiones en esos dramas donde muchas veces los únicos testigos son el viento y la noche y hay mucho de eso de esa soledad del hombre que anda en su destino en las canciones de don Ata él indudablemente que parte de esa tradición popular de hacer versos y de acompañarlos con la guitarra pero yo pienso que él es algo que va un poco más allá de la tradición misma él él logra una perfección por haber estado en contacto con otras artes quiero decir por haber leído poesía buena poesía y por tener la sensibilidad de darse cuenta de lo que es la buena poesía y por haber escuchado mucha música indudablemente eso también está presente en la música de don Ata y buena música y a grandes intérpretes don Ata yo pienso que partiendo de de esa condición de payador popular que es donde él sale nutriéndose con con una universalidad que lo va completando es que logra ese arte depuradísimo que lo convierte en una especie de arquetipo del payador bien Abel Pintos y bueno ha sido la revelación recién arriba del escenario contanos un poquito cómo es esto de tu carrera artística bueno buenas noches yo empecé de no de temprano sino que diría hace un rato que empecé he ido a muchos lugares he estado con con el payador oriental Walter Mosegui el cual él es mi mi padrino de canto y bueno con él he ido a Pigüe a su fogón he estado en Pompeya viendo como él improvisaba junto a Marta Swin y nada más compañero ya vamos a terminar yo vine a contrapuntear y me abracé a este madero con un afecto sincero Artigas y San Martín hoy un toque de clarín que un fuerte abrazo le llegue que deja Walter Mosegui junto con Martita Swin bravo 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 el himno el payador raíz de nuestro canto el payador que fue acorralado llevado por camino lejano porque les preocupa el payador porque al payador no le puede empialar el canto a mi me dicen firme escriba publique pero el payador no se sabe lo que va a cantar si señor entonces no les conviene mucho y lo hacen olvidar un poco los que manejan la cosa pero nunca si sabrás vos de andar contando verdades yo también pero lo mío es controlable los de ellos no son un peligro porque a ellos no le controlan la poesía de ellos hasta acá si se calla el cantor calla la vida porque la vida misma es toda un canto si se calla el cantor muere el espanto la esperanza la luz y la alegría esa misión de crónica y de comentario propia del periodista y de opinión no solamente la hicieron oral sino que después la hicieron gráfica lo que habla de una tradición una tradición oral que se va enriqueciendo con lo que el medio le va aportando yo entiendo que tradición no es quedarse congelado en el pasado repitiendo aquello que hacían cuando no tenía otros medios pero después el fallador cuando tuvo el medio de la radio allí empezó con Gallieri un fallador rosarino que parece ser el primero que actuó en radio y después también el primero que fue Europa cuando se le fueron presentando otros escenarios y otras posibilidades para potenciar su mensaje lo hizo es un juego y un ejercicio de búsqueda y hallazgo continuo del lenguaje mantener vivo ese ejercicio porque a veces nos acomodamos y utilizamos el 10% de la capacidad lingüística que tenemos un fallador no puede hacer eso tiene que estar continuamente reinventándose tiene que estar continuamente buscando para vencer los escollos uno de los escollos más grandes que tiene la improvisación es la finitud de las rimas los antiguos lexicógrafos le llamaban palabras fénix a las palabras que no tenían rima como la propia palabra fénix yo las rebauticé como palabras tristes porque no hay nada más triste por una palabra que no tenés rima que no tenés una compañera algunas clases que nos van a dar un poco de luz la décima ¿cuál sería? la décima es una forma de verso es mi forma de verso favorita ¿el Martín Fierro es décima? el Martín Fierro es la última parte de la décima es una sextina o sextilla son los últimos seis versos de la décima la décima es la que usan los payadores por ejemplo los payadores ¿cómo riman? ¿cómo combinan? son diez versos de ocho sílabas cada uno ¿siempre son ocho? siempre octosílabas el octosílabo no quiere decir que tenga ocho sílabas puede tener siete si termina una palabra aguda o nueve si es una esdrújula y ocho si es una grana casi todos estos poetas de Bieloamérica se manejan con la misma estrofa una estrofa que muchos creen que no los ayuda y que ellos están seguros de que los ayuda es la décima y la décima es realmente una estrofa muy, muy difícil de manejar porque son diez versos que no dejan ninguna ningún final de verso libre todos los versos tienen rima y esto es dificilísimo pero aquel que está acostumbrado encuentra en la décima su mejor apoyo su mejor forma de caminar y quien crea que el payador improvisa de cualquier modo y con tremenda libertad se equivoca porque no improvisa ni de cualquier modo ni con tremenda libertad hay una normativa tremenda fuerte que le marca el camino el primer payador que yo conocí Alfredo Santos Bustamante en Rosario puede ser que en Rosario está enterrado por ejemplo Luis Acosta García en el cementerio de la Piedad porque murió de tuberculosis un gran decimista también Arsenio Aguirre décimas de la guitarra argentina qué sé yo las décimas de la guitarra argentina son perfectas que te digo alguna guitarra del payador contigo nadie está solo libre canto de chingolo jacaranda vibrador angustias del achador yo descubro en tu tormento sombra inmolada que siento vuelta a mis manos sonidos cuando un recuerdo de nidos hechas a volar al viento es el autor de guitarra transnachada el queaqueño suegro mío fallecido ya este y así mucho muchas de la décima Arsenio aquí me tienen cantando como en otras ocasiones lleno de recordaciones soy yo quien viene llegando un grande Simister Arsenio guitarra pequeña orquesta que en noches blancas de plata creces con la serenata como un rocedal en fiesta desde la prima a la sexta su breve mundo aprisiona quien te escucha se apasiona mas solo aquel que te pulse tendrá reudales el dulce murmullo de tus bordonas yo aprendí a ser décima con Arsenio pero ahí esa parte Alfredo Santos de Utamante era un pachador importante en un centro cultural muy importante que era Rosario y lo es la primera vez que yo vi improvisar escuché y me pareció mágico me pareció que no podía ser cierto eso como cuando lo escuché tocar como salista Eduardo Falú me pareció que no podía ser cierto que un tipo parecía una orquesta era un tipo solo bueno machadito te mando un abrazo y que hermoso lo que atropellaste haciendo que lindo hermoso la noche me está envolviendo con su lunita color de plata de lejos me trae el río un rumor suave de aguita clara de lejos me trae el río un rumor suave de aguita clara el día del payador en Argentina es el 23 de julio en conmemoración a la payada que sostuviera Gavino Ezeiza con Juan de Nava en Montevideo Uruguay los payadores que gestionaron esto fueron Víctor Di Santo y José Curbelo con la colaboración de Aldo Cruvelier y Roberto Airala la primera celebración fue en Buenos Aires en el Teatro Presidente Alviar hubo que repetir en agosto porque quedó mucha gente afuera y se cortó el tránsito de la avenida Corrientes participaron por Argentina Roberto Airala Aldo Cruvelier Rodolfo Lemble Víctor Di Santo y Jorge Alberto Socodato por Uruguay Carlos Molina José Curbelo Héctor Umpierres Carlos López Terra Gualdemar Lagos Nilo Caballero Juan Carlos López Gavino Sosa y el indio Juan Carlos Vares El día del payador uruguayo es el 24 de agosto por el natalicio de Bartolomé Hidalgo pionero de la poesía gauchesca en el río de la plata Sentencia de los poetas que sobre el tiempo han quedado que el pueblo las ha grabado porque son frases inquietas como precisas recetas que algún dolor hoy nos calma y no es por ganar la palma pero pienso en este día el elitivo es la poesía para los dolores del alma el cantautor por darle una definición va, se sienta y repite un esquema que él lo preparó lo estudió lo armó con el actril a veces adelante el intérprete se aprende una letra y una música y lo puede hacer fraseado cantar muy bien todo lo más eso lo entiendo ahora porque nace alguien en el mundo con esa llamita y se pone a pensar de que él va a contar historia de un modo de impronta de un modo así de repentismo en el cual va a hablar de cualquier tema de ese modo Naldo Labrín es músico director de orquesta y arreglador es neuquino pero también un poco oriental contagiado por los años que acompañó a Zita Rosa con su guitarra ¿se puede decir José que el que improvisa el ballador es exactamente la misma sensación del músico del jazz que está improvisando? sí sí está fuera o el jugador de fútbol digo nosotros podemos aprender determinadas técnicas y te lo voy a hacer en la comparación con el jugador de fútbol determinadas técnicas de la décima del otro sílabo de la guitarra de cambiar pero cuando tú tenés que enfrentarte al otro compañero que también viene elaborando y viene rodando sos tú el que resolves y el jugador de fútbol igual dice administra las energías parate allá pasa allá pero cuando se enfrentó al otro que tiene que eludirlo ahí no tiene pizarrón no tiene nada y tiene que crear es en el momento ahí pero produce un estado emocional muy seguro muy de sufrimiento pero un sufrimiento valga la paradoja bastante grato sí, sí, sí bastante grato claro, la creación sí, sí, claro no es un arte que se esfuma que desaparece pero no el género no desaparece lo que se dice exacto sí, sí sí Rómulo Gallego el novelista venezolano dice en su Canta Claro dice lo hace decir a Canta Claro el trovador dice a Malaya quien pudiera enlazar al viento que se ha llevado lo mejor de mi cantar sí, te lo lleva al viento claro te lo guarda el corazón de alguna gente pero ni bien exacto lo guarda tampoco guarda como una sensación la sensación guarda una sensación como dice Curbelo no hay partitura ni texto que guarde las décimas de un payador pero quedan en el alma de quien tuvo la suerte de estar ahí para escucharla siempre me da la impresión porque yo de chico en mi familia hubieron payadores entonces me da la impresión siempre como que está todo armado no sé la sensación claro sí pero después cuando se ha visto y de los payadores solo espero oír poesía qué sorpresa no, no, poesía a veces sale trabajar con la imagen a veces sale o sea la palabra es lo que refleja la primera vista la primera cosa pero estéticamente habría que el payador buscar alguna forma de crear con poesía porque creo que eso se ha logrado yo lo he visto en otros payadores en Luis Gómez por eso le preguntaba a ustedes el cubano Luis Gómez improvisaba siempre en poesía poesía ah, los cubanos son muy metafóricos poesía digo, ¿cómo se puede improvisar en poesía? no es fácil no es fácil no es fácil y de pronto capaz que un tipo vos lo dejás solo líricamente y vuela y vuela y vas a un contrapunto y lo apretás y el poeta desaparece se borra porque en el contrapunto necesito otra urgencia otra urgencia y hay una cosa que se llama lo conciso y resolver cosas si decís justo lo que hay que decir en ese momento tiene un efecto tremendo decime ya una décima sobre este tema que le cante en el instante y arranque del interior esa voz del payador que tiembla en los consonantes es el alma palpitante que el ayer lo desentierra es guitarra campo y yerra es todito mi interior y es la voz del payador todo el alma de mi tierra Javier José el payador cuando canta a veces vuela a las nubes es el alma que le sube y le trepa la garganta es el verdor de una planta es un fogoncito que arde y sin hacer mucho alarde cuando cumple con su rol a veces es como el sol que está faltando esta tarde era el santelmo y era en el tiempo de las carretas y del candil que la guitarra se entreveraba con el retumbo del tamboril cuando los hombres de piel morena corrían sus calles del norte al sur con cicatrices de las cadenas de tristes horas de esclavitud allí Gavino tuvo su cuna bajo ese cielo su voz templó y la guitarra de Pancho Luna le dio la luna que lo alumbró y la guitarra de Pancho Luna le dio la luna que lo alumbró mientras que canten los falladores negro Gavino no morirás y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está su piel de noche por fuera sombra era por dentro la claridad aunque hoy la historia poco lo nombra siempre cantaba la libertad aunque hoy la historia poco lo nombra siempre cantaba la libertad cuando los pueblos lo consagraron Gavino es esa gran probador tú hasta un circo se lo quemaron por idealista y por luchador tú hasta un circo se lo quemaron por idealista y por luchador mientras que canten los falladores negro Gavino no morirás y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está y la guitarra de Pancho Luna con tu recuerdo vibrando está en el fin del siglo XIX y aparece otra cosa que también empieza a jerarquizar al paisano al que nadie le contaba su historia y que es el circo la arena del circo en la arena del circo los primeros artistas son europeos después aparecen algunos americanos como los podestá que empiezan su recorrido en Uruguay y después aparece el Juan Moreira 1888 aproximadamente no recuerdo exacto 1880 la década del 80 y ahí se cuenta la historia del gaucho y ahí cantan los falladores también ahora después previamente a la aparición del cantor de tango Homero Manzi para enaltecer la vida de José Bettinotti hacen una película con Hugo de Carril a la que le ponen el último fallador bueno a partir de esa película que trasciende muchos intelectuales que estudian desde los libros solamente los falladores consideran que los últimos falladores fueron Gavino y Bettinotti cuando en realidad no fueron los últimos fueron los primeros fueron los primeros porque fueron los que hicieron de ese oficio de los paisanos de ese cantar sin sin tener el lugar del arte los que hicieron un oficio los que hicieron los convirtieron en un artista después de ellos vinieron otro montón pero esos fueron los primeros no los últimos los primeros artistas los primeros que llegan a un escenario los primeros que son contratados los primeros que registra incluso los medios como como artistas y bueno es curioso ¿no? mariposas de alas negras volando en el calletón al rumorear la bordona junto a la paz de un malvón y al agitar en la noche sombras que el viento llevó van surgiendo del olvido las mentas del fallador la región sureña o surera abarca toda la provincia de buenos aires la pampa sur de santa fe y entre ríos el canto es aquí introspectivo y sentencioso aparece en este ámbito el canto improvisado o repentista quienes lo interpretan son los llamados payadores que solos o con un acompañante que hace las veces de contrapunto entonan sus improvisaciones bajo los acordes de una milonga cifra triunfo o hasta un balsa buenas noches compañero hoy me largo improvisando más bien que iría fallando porque conozco el sendero jamás que decirle quiero soy un fogón que no se apaga si en mi mente no divaga con una copra sentida dando la bienvenida al pago la tradición de estos paladores es una tradición de hombres siempre o de hombres y mujeres siempre fue según las culturas por ejemplo yo recibí con sorpresa el hecho de que por ejemplo me enteré que en el Sahara meridional el protagonismo lo tienen las mujeres es decir cuando hay fiestas bautizos como ellos lo llaman no bautismos bautizos casamientos dice que los hombres les hacen rueda entonces las mujeres avanzan y son ellas las que improvisan en nuestro caso creo que responde también a una cuestión cultural a las mujeres nos ha costado mucho ganar espacios y a esta altura creo que me sobran con los dedos de la mano para decir cuántas son las mujeres improvisadoras que he conocido porque payador se nos llama a los improvisadores solamente en cuatro países Brasil Uruguay Chile y Argentina o sea que es como empieza a instalarse la idea de la mujer improvisando payando pero cuando 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 vos eras muy niña yo no había visto nunca lo habías visto no no tenía mentas de la historia se hablaba de Victoria la payadora que cantaba en las murallas en el sitio de Montevideo se hablaba de Aida Reina que había sido discípula de Gavino se hablaba de Susana Velasquez una querida compañera que ya se fue de la vida que también de una familia payadora de Dolores andaba el nombre de Susana Repeto enredado en la guitarra pero ninguna de esas mujeres había asumido esto como medio de vida es decir no había profesionalizado el canto a tal punto de vivir así que me tocó hacerle frente a todos esos grandotes podría decir al modo de Wenzelovarela yo era muy muy tímida muy chiquita ¿y te hicieron un lugarcito o tuviste que hacer mucho no no fueron muy gentiles era rubia y sus ojos celestes reflejaba la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía era flor de la vieja parroquia ¿quién fue el gaucho que no la quería? los soldados de cuatro cuarteres suspiraban en la pulpería le cantó el payador mazorquero con un dulce de quemir de migüenas de migüenas propongo una redondilla para hablar del payador artista trabajador de las escenas sencillas busquemos las maravillas del milagro de su planta y en la voz que se levanta digamos que en el país somos el canto raíz del canto que acá se canta aquí se canta este canto que a veces es un pañuelo para el adiós para el duelo porque el irse implica llanto no obstante un brindis levanto con agua que no hace lodo agua que de cualquier modo dice en su lenguaje fresco que el canto payadoresco jamás morirá del todo el camino de mi viejo de Guadamal fue sin duda un camino de lucha como el de tantos payadores que tomaron la causa como una razón de ser el camino mucho en Centroamérica caminó mucho en Europa en pocas oscuras de Río de la Plata y abrió tribunas yo creo que más allá de los méritos que pueda tener dentro del canto alterno que eso sin duda los compañeros sabrán graficar él fue un promotor indudable un defensor y un luchador de la causa en estos caminos en donde las informaciones hoy por hoy corren tan rápido me imagino lo que hubieran sido los jugulares de esa época hubieran podido aprovechar de una manera maravillosa todo esto agradezco a Bantu Bantu Machado este gesto de graficar y de alguna manera de historiar para las generaciones futuras todo ese camino transitado que yo también sigo desde la guitarra representando a las guitarras payadoras un abrazo y el arte en sí del payador se puede aprender o uno nace simplemente no se puede aprender a versificar versos pero a ser payador no se puede aprender hubo un payador muy famoso en el río de la plata que se llamó Juan Pedro López por aquí andan todavía unos temas de él que inclusive se ha llevado al mundo del disco por ejemplo la leyenda del mojón para ser más gráfico ese otro vals muy bonito que más esas cartas también es de él de Juan Pedro López Juan Pedro López para que veas tú la importancia que puede tener el canto repentino el canto repentista que cuando Franco no el presidente de los españoles sino el hermano que fue víctima de un accidente que algún día se sabrá que fue el que cruzó el Neuplus Ultra el Atlántico cuando llegó a Uruguay todas las recesiones se llevó un payador y fue ese gran payador Juan Pedro López de una gran capacidad fue amigo de Gardelo y él decía en una décima payador no puede ser cualquiera que lo disponga por más que en una milonga haga un canto florecer primero debe tener conciencia de lo que toca y si algún recuerdo evoca debe ser lo penetrante para que sea el consonante un pensamiento en la boca qué hermoso un modelo que toma rápidamente es el del payador Betinotti Gavino Seiza y queda deslumbrado por la capacidad repentista que tienen estos payadores que son de algún modo los primeros héroes del canto popular 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 de esos años tantos vegas jinetes en sus tostados pensando que la vida para él está de más quién sabe qué onda pena lo abisma el peregrino centavro de la fama cintito fallador que en vano las acacias pisanzas del camino se inclinan para verle sonreír en su dolor más dicen los que saben de amor escondido que al gaucho le conocen su indomito valor que solo son culpables los ojos renegridos de aquella gran tristeza que afligía al probador yo puedo improvisar claro puedo improvisar una décima o un par de décimas puedo improvisar pero eso no te hace payador yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé todas las tablas pero no soy contador está bien este los payadores es un arte que yo todavía todavía no entiendo no no es caminar al borde del precipicio literario es una aventura del pensamiento yo en el año 57 estaba en Montevideo Uruguay y vivía en la casa del payador Aramis Arellano gran payador de sobrenombre el chico Arellano además cantaba la noche en una minería porque allá era minería no peñas y compartía la pieza con Carlos López Terra gran guitarrista payador y guitarrista tremendo guitarrista y había venido Arellano a la Argentina para un cumpleaños de don Santiago Roca el autor de La Tropilla autor de La Tropilla autor de Fuera Guay y acá nombra unas cosas mirá la décima que le dijo a ver Santiago acá lo nombra Mario Pardo que fue mi maestro Mario Pardo de 1857 mediados del siglo XIX le dice Santiago Roca con ciencia blanca al cachofa de Cardo lo encontré con Mario Pardo amargueando de su querencia que ya tenés un tema y viejas reminiscencias flamearon en mi golilla de entre a pisotear guaramillas desde mi heroico Uruguay para arreglarle el juero a Guay si me apriesta su tropilla que bárbaro esos tipos se ponen los pelos como panhebran naranjas que maravilla los admiro profundamente voces calladas de ayer voces de hoy que ya se han ido como soles extinguidos en un largo atardecer de nuevo habrán de volver en renovadas auroras reviviendo a todas horas con divinos resplandores en los nuevos payadores y en sus guitarras sonoras cuando quise acordar a mí se me fue el tiempo a lo mejor no aproveché bien la existencia sobre la tierra cuando me quise dar cuenta porque sería muy lindo ver la vida desde jovencito no empezarla a indagar en ello para ir creciendo por dentro que lo importante es eso yo creo que la persona tiene que crecer por dentro para sentirse cómodo sobre la tierra cada payada por lo general es un desafío con uno mismo es una acción muy libertaria una milonguita en sol abiertamente resuelta hace mi cabeza envuelta lo mismo que un girasol por no perder el control porque aquí tengo a Viviana mi compañera mi hermana mi destino mi gurisa y amanece una sonrisa sobre mi triste mañana hoy lo encuentro al payador con la plata de una cana que recogió en las ventanas cantando versos de amor yo sé bien de su valor de su lumen su talento y estoy temblando presiento porque siento en este día una inefable alegría de ser junta con barrientos mis serenatas de amor fueron allá de la tranquera mis serenatas ahora era para el pobre trabajador jardinero sin la flor jardín sin perfume mío agua que no llegó al río dolor que durmió en mis manos y un destino de un verano casi me mató de frío el día que yo me vaya cuando ya descansa en paz todo el gauchaje quizás dirá el volcar se mitaba murió murió el cantor que cantaba para nosotros nada más que bien compañero cano todo su canto prodigo su palabra es una espiga que anda regalando grano yo soy un cantor del llano que me trajo alguna huella donde el tiempo me atorpella a lo largo del sendero y la noche es un potrero para soltar mis estrellas fallador nace en el río de la plata en bartolomé hidalgo con sus cielos cantando contra los gozos sirviendo con su canto a la independencia denunciando los hechos históricos siendo vaquiano siendo rumbero de la libertad cuando aclaraban la historia la aurora de la verdad y el sol de la libertad doraba un cielo de gloria señuelo de la victoria su canto arrimó esperanzas prendiendo en las almas mansa fogones de rebeldía mientras la muerte llovía bajo un temporal de lanza la patria se hizo avanzando en las victorias creciendo o a veces retrocediendo en las derrotas sangrando con ella siempre cantando de la lucha en el vaivén sin reclamar más sostén que la fe que lo inspiró donde la patria pasó pasó el payador también yo encontré el camino de poder expresarme yo era muy tímido además y sigo siéndolo sin embargo en un escenario improvisando no lo soy entonces pude expresarme libremente esa es una de las primeras cosas la segunda yo tuve la suerte de encontrar payadores de mucha historia y que me escucharan que me invitaran a andar con ellos Luis Alberto Martínez Peregrino Torres Carlos Molina el mismo Héctor Unpierres gente que era muy sabia en la vida todos muy sabios me enseñaron muchas cosas de la vida filosofías de la vida es decir para ilustrarte siempre lo cuento esto pero un día andaba con Luis Alberto Martínez que estaba muy enfermo y no conseguíamos alojamiento en un lugar habíamos perdido el último ómnibus para Montevideo entonces cuando yo conseguí un alojamiento por el que tuve que hacer gala mi más fecunda oratoria si es que la poseyera convencí a una señora y convencí digo deme yo una silla nomás pero mi compañero está enfermo y es el más grande uno de los más grandes payadores uruguayos y es como si fuera la patria atrás de una guitarra andando no le podemos dejar a la intemperie y si toda una cosa me dice no, no, no sos muy joven y te felicito por eso me dijo no, no te voy a conseguir un sofá para él una cama y para vos un sofá que lo vamos a arrimar ayudame eso sí a arrimarlo a un hogar que tiene calorcito ahí se van a quedar ahí no, me dijo entonces me empezó a hacer cuentos cuentos que me hicieron reír mucho yo le digo Luis que increíble yo que soy joven que no tengo familia a mi cargo yo era muy jovencito en ese momento que en última instancia llegar mañana pasado es lo mismo casi y que no tengo demasiadas preocupaciones y yo estaba ahí muy triste o muy enojado al principio porque había sido culpa de un empresario también eso que perdiéramos el último y usted sin embargo casi que me está consolando usted a mí estaba muy enfermo él y me dijo eso se aprende con los años yo siempre digo que mi pecho es un circo mi corazón es un payasito cuando estoy muy triste lo voy a actuar para mí se acabó la historia y eso me enseñó a sobrellevar las dificultades más grandes de la vida de la vida gracias querido Anto Machado por la oportunidad que me das de poder llegar a los jóvenes colegas con un mensaje esperanzado con un mensaje de amor de fraternidad de cariño ya que somos todos sembradores en el mismo surco hemos elegido este camino tal vez no porque sea el más redituable sino porque es el que responde a nuestra vocación desde mi lugar de vieja payadora de la patria de madre y amiga de todos ustedes quiero pedirles que nunca traicionen la misión del payador porque para nosotros ha sido una cuestión sagrada un compromiso como dice como dice uno de nuestros jóvenes colegas David Ocar yo me comprometí con esta causa y comprometerse con esta causa es renunciar a veces al facilismo a lo que se pueda presentar como más redituable en pos de elevar este canto al lugar donde merece estar que es donde el pueblo lo puso nosotros debemos ser voceros de los que no tienen voz debemos seguir reclamando denunciando pidiendo por tantos que nos necesitan y jugándonos por la verdad la verdad de cada uno no se necesita uniformar los criterios pero si manejarse desde el convencimiento y no pasar de un lado para otro y ser un día de un color y otro día del otro no solamente en lo político sino en lo humano también confío en que el arte va a quedar en muy buenas manos lo sé a todos ocupados y preocupados porque eso ocurra y desde este lugar mío consciente de que ya tengo más pasado que futuro entrego la posta a cada uno de ustedes sabiendo que el payador no va a morir por el contrario se va a vivificar se va a renovar en la presencia de cada uno de ustedes los amo con todo mi corazón quien tiene el gusto de hablarles José Curvelo payador que hace muchos años ando transitando esta huella tanto en la tierra que me vio nacer la República Oriental del Uruguay como en esta querida patria argentina donde hace tantos años que habito y para mí un motivo de gran alegría poder dirigirme a los jóvenes porque significan que los que anduvieron antes que yo y bueno y modestamente los que pertenecemos a la generación que los antecede a ustedes hemos sembrado en tierra fértil evidentemente la presencia de ustedes en el ámbito payadoril va a revitalizar este arte como corresponde y lo único que puedo decirles es que quieran esto con toda el alma que lo respeten después cada uno empuja con las fuerzas que tienen pero lo importante es tener una gran fuerza vocacional que eso es lo que siempre va a sacar adelante este canto que es viejo pero no ha envejecido un abrazo grande y suerte a todas las generaciones del presente y del futuro del arte del payador mil pájaros siderales vienen al plata de espejo cantan para acribillar la magnitud del silencio buscan en todas las ramas la belleza de un arpegio las misteriosas cadencias nunca oídas por el viento son ellos los payadores pájaros del canto eterno don luis alberto martínez hecha sarreta casquero don luis acosta garcía juan pedro lópez entre ellos betinotti pablo vázquez gavino eseiza el maestro medina don clodomiro y tantos otros que hicieron que hicieron temblar las fibras de la patria en cada verso no tuve a los que nombré la suerte de conocerlos pero si a carlos molina a don nilo caballero a gualdemar a ramiz saldivia julio gallegos lembre disanto guillén raúl montañez que tiempos al indio juan carlos bare y al gran pampita barrientos coso gascon don orestes césar castillo el chileno airala gabino sosa me parece que los veo cuando luján arellano mi gran amigo y maestro se fue casi incomprendido sentí un dolor en el pecho y me partió el corazón mi hermano marino olmedo cuantos payadores cuantos de nuestro lado se fueron pero que nadie los llore no hay que pensar que se han muerto pensar que fueron de gira cantando de pueblo en pueblo y agradecerle a la vida a Dios porque gracias a ellos se encrespó la sangre gaucha de este americano suelo son los pájaros azules lejana voz de los truenos trapecistas de la idea reservorios del ingenio un escuadrón de guitarras suelta la voz del bollero media letra payadores y se pone de pie el pueblo aplaudiendo a sus cantores que es mentira que se han muerto la voz de la voz Gracias por ver el video.